Ok. Primeramente la presentación de hoy es una guía de ventas rápida de cómo trabajar con la línea nueva Wisenet Serie P, que viene con inteligencia artificial incluido en la cámara. Vamos a ver los modelos, las ventajas que tenemos en este tipo de producto nuevo. Número uno, nos estamos enfocando mucho en todo lo que es la reducción de falsas alarmas. Vamos a ver en ejemplos cómo la cámara es capaz de detectar los diferentes objetos en la escena y solo enfoca en ese tipo de eventos. Vamos a tener atributos en búsqueda forense, vamos a poder hacer clasificación, vamos a ver que tenemos una integración con BMS en el mercado o sistemas de video de administración. Dentro de estos BMS podemos hacer igual búsquedas forense filtradas. Tenemos la tecnología Best Shot, que es una tecnología nueva con el nuevo chipset Wisenet 7 lanzado por Hanwa. En este caso, esta tecnología nos permite a nosotros poder detectar el objeto y hacer una reducción del ancho de banda bastante, bastante, en este caso, bastante reducida, por lo cual ustedes van a tener, digamos, un menor consumo de ancho de banda teniendo un mejor resultado en la imagen y en el resultado de búsqueda. Las analíticas de negocios que estamos presentando en la escena, todo lo que es el análisis de soluciones para retail, la solución de retail inside con nuestras cámaras les permite a ustedes ahora tener un mejor control de toda la operación. Y basado en eso, algunas de las funciones importantes que tenemos en esta serie nueva que vamos a dar presentación hoy. Un número importante, y hablando un poco de reducción de alarmas basada en tecnologías de análisis de la imagen. Si vemos lo que tenemos hoy convencional a nivel de estructura de video, vamos a ver que hoy presentamos muchas falsas alarmas. Vamos a ver que cambio de iluminación, cambio de escena, una sombra, un viento, digamos, puede que haga detectar una alarma cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿qué hace esta serie nueva con inteligencia artificial que estamos lanzando? Nosotros vamos a ignorar todo este esquema, cambios ambientales, iluminación, y solo nos vamos a concentrar en una clasificación de objetos que vamos a determinar que son personas o vehículos en el área. Y fuera de ese esquema es donde nosotros vamos a hacer el análisis de qué está ocurriendo. Entonces, esa es la función clave y creo que una de las más importantes en esta nueva tecnología que tenemos. Lo cual, si vemos en la escena que estamos viendo en la parte izquierda, vamos a ver una cámara con inteligencias tradicionales o analíticos, digamos, con inteligencia estándar. Van a ver una escena donde hay un cambio de imagen muy drástico, digamos, donde toda la imagen ocurre un cambio y automáticamente empiezas a detectar sistemas de, digamos, alarmas falsas. La misma escena que vemos en mano, digamos, en la pantalla, en el video de la derecha, vamos a ver que entonces tenemos el mismo concepto, pero aquí nosotros solamente estamos detectando, digamos, las personas que están alrededor de esa área. Nosotros no estamos detectando, ignoramos el cambio de la subida del agua, el cambio de imagen, de pixeles en la escena, y no lo detectamos como una alarma. Entonces, esto aquí ya empieza a ser un concepto un poco más avanzado donde solamente estamos detectando lo que realmente nos puede afectar en la seguridad, ¿no? Entonces, esto es uno de los... En el siguiente ejemplo es el mismo caso tradicional que estamos, digamos, que hoy en día vemos. Una, digamos, una detección de alarma en determinados puntos de la cámara, lo que vemos en la izquierda. Un cambio de iluminación, un movimiento muy avanzado en la imagen. Y volvemos entonces al mismo concepto. Aquí, digamos, nosotros, en la escena de la derecha, solo estamos analizando las personas que están en esa área. Entonces, esto va a ser un cambio en tecnología y pienso yo que a partir de, digamos, de este tipo de lanzamientos, lo que vamos a ver más en el mercado son dispositivos que sean capaces de ser más inteligentes en el aspecto de procesamiento, en el aspecto de poder analizar una imagen. Esto definitivamente les da a ustedes una reducción de ancho de banda, reducción de almacenamiento, procesamiento. Es decir, aquí son varios factores que ustedes van a tener en consideración y beneficios que van a tener basado en este tipo de análisis. Entonces, ¿por qué hacemos una reducción de alarmas y por qué lo enfocamos en este aspecto que creo que es clave? Es simplemente porque nosotros, con nuestra tecnología actual, nos vamos a enfocar en cambios de la siguiente manera. Podemos detectar vehículos, cualquier tipo de vehículo, podemos detectar personas, en el caso de personas, matrículas, rostros. Esto es en lo que nos vamos a enfocar en lo que se llama, lo que le llamamos inteligencia avanzada, un deep learning. Pero, digamos, es el esquema donde nuestro procesador va a poder ser capaz de poder hacer este tipo de análisis. Con este nuevo algoritmo de inteligencia artificial, vamos a ver que ahora nosotros somos capaces de poder filtrar qué realmente nos interesa cubrir en la escena. Si son personas, si son vehículos, si están entrando en una dirección contraria o cruzando una línea que no deben estar pasando. Y, en este caso, nosotros vamos a tener esa clasificación, ya sea por dirección, detección, entrada, salida, personas que estén merodeando por ciertas áreas durante un tiempo específico. Entonces, la analítica va a estar basada en estos cuatro factores o cuatro tipos de analítica que ustedes, digamos, de análisis que ustedes pueden determinar. Persona, vehículos, rostro y licencias de matrícula. Entonces, esto creo que son los factores más importantes a la hora de hacer un análisis en la seguridad. Digamos, si ustedes quieren ver un video o un evento que ocurrió, digamos, yo creo que estos cuatro factores, por ponerlo, digamos, por valor, ustedes van a ver que, digamos, esto sería lo más importante a la hora de hacer una búsqueda. Entonces, es muy fácil, dentro de nuestro procesador, dentro de nuestro chipset de procesamiento, ustedes tienen un sinnúmero de detección y de inteligencia. Aquí, en este caso, ustedes van a poder determinar, digamos, líneas virtuales en ciertas áreas o un área virtual. Los atributos que tenemos en la búsqueda actualmente, si lo atribuimos a personas, nosotros podemos detectar ahora, entonces, ver el rostro de la persona. Tomamos una foto de la persona. Podemos filtrar si esa persona viene con espejuelos, qué sexo, digamos, es la persona, si es mujer, hombre. Entonces, si viene con una maleta, si viene con un pantalón, un pullover, por color, podemos hacer estas búsquedas. Entonces, aquí, esto realmente va a ser un cambio total en la tecnología actual. La ventaja que estamos ofreciendo como solución de handwares es que estos analíticos, este procesamiento ya está dentro de estas cámaras. Ustedes no requieren, en este caso, una licencia adicional, un costo por tener este tipo de filtros dentro de nuestras cámaras. Es decir, ustedes adquieren el producto y ya el producto viene con estos algoritmos dentro. Entonces, tanto en personas, humanos, como en vehículos, vamos a tener, entonces, qué tipo de vehículos, qué color del vehículo. La licencia, ya sea por integración, digamos, que hagamos con soluciones de terceros, que trabajamos hoy en día. Pero aquí, igual, esto es otro tema y esto es otro punto bastante importante. Ahora la búsqueda de ustedes la pueden hacer más filtrada. Ahora podemos decir, bueno, yo fue un camión o un vehículo que era de color verde o azul o negro. Y en este caso, el sistema es capaz de filtrarte a ese tipo de objetos que pasaron en esa área bajo ese filtro de condiciones que ustedes establecieron. Entonces, esto realmente es muy importante. Muy importante porque ahora la búsqueda que a lo mejor antes a ustedes les tomaba una hora, hoy quizás en un minuto pueden identificar el objeto. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos en el enfoque y hacia allá, digamos, hacia donde estamos considerando que es el valor agregado que podemos ofrecer hoy en día en tecnología. Haciendo un resumen en lo que es objetos, atributos, si es persona, podemos determinar el género de la persona, el color, tanto en la ropa superior, inferior. En el caso de, digamos, del vehículo, podemos determinar tipo de vehículo, color del vehículo. En el rostro, entonces establecemos, digamos, una edad también aproximada. Podemos hacer edad aproximada en el caso de, digamos, si traen lentes o no. Entonces, esto realmente va a ser un filtro que van a tener mucha utilidad. Y lo más ventajoso, como mencioné, es la posibilidad que ustedes van a tener en tener una integración, digamos, con BMS en la industria. Solo por mencionar algunos, nosotros estamos implementando una integración transparente en el caso de los BMS en el mercado. Esto no quiere decir, y esto es un punto muy importante de mencionar, nosotros no estamos cerrados a ninguna tecnología propietaria. Esto les da a ustedes la flexibilidad de poder usar socios estratégicos, BMS con los que podamos hacer integración y podamos aplicar estos módulos. Digamos, algunos de los ejemplos que vamos a, déjenme quitar el audio. Ok, en el caso, digamos, de algunos ejemplos, en el caso de filtro, ahora ustedes, digamos, pueden detectar y decir, ok, yo recuerdo que fue una persona, fue un hombre, digamos, aquí ustedes pueden ahora filtrar y decir, bueno, ok, recuerdo la edad, quizás aproximada, pueden detectar y filtrar y decir, ok, fue una persona, listo, buscan la persona. En el caso del vehículo, a lo mejor pueden poner el tipo del vehículo, el color, digamos, aquí ponen es hombre. En el caso del color de arriba, recuerdo que era un pullover negro. Y aquí ustedes van viendo cómo ustedes ya pueden ir filtrando y automáticamente les sale, entonces, la persona que, digamos, están buscando. Hoy en día hay tecnologías actuales que ustedes pueden llevar a cabo con este tipo de estructuras. Pero bueno, estamos hablando que ustedes requieren soluciones de tercero, más infraestructura, más software de analítica, más costo a la operación. Nosotros, como les mencioné, esto está integrado en nuestra cámara, por lo tanto, esto no tiene un costo adicional. Esto va en el software, en el BMS que ustedes utilicen y no tiene costo. Entonces, esto creo que va a ser un punto muy importante, ya que aquí estamos hablando de una reducción de operación, de procesamiento. Aquí ya la analítica, nosotros no la hacemos en el servidor que ustedes estén usando, lo cual hoy en día conlleva hacer un costo adicional elevado en lo que es servidores de procesamiento, licencias de analítica, mantenimiento de esas licencias por año. Aquí, digamos, es la cámara, el procesamiento es en la cámara, gracias a nuestro nuevo chipset Wisenet 7. Y ya dentro de la cámara ustedes hacen todo este análisis, toda esta analítica. Por lo tanto, un servidor puede tener 100, 128, 150 cámaras en un servidor haciendo este tipo de análisis en una sola unidad. Entonces, esto creo que va a ser otro cambio en la estructura en tecnología y hacia dónde estamos yendo, como Hangua Techwin, el grupo está muy, muy enfocado en hacer un dispositivo más inteligente, hacer un dispositivo autónomo, esta cámara sea totalmente capaz de poder operar y ser independiente de cualquier otro dispositivo que se utilice. Entonces, esto es muy importante. Con esta nueva tecnología nosotros vamos a poder reducir, como mencioné al principio, vamos a poder reducir un ancho de banda total porque nos vamos a estar enfocando solamente en este tipo de objetos, digamos, en la escena que vamos a poder trabajar en cualquier sistema de video. Las cámaras, en este caso, digamos, esta serie ya está disponible para toda la región. Veo que me están preguntando, haciendo algunas preguntas. En este caso, sí, ya está disponible para toda Latinoamérica. En cada una de nuestras oficinas igual tenemos el producto, podemos hacer demos, presentaciones, integraciones que me están preguntando. Hoy en día ya tenemos definida tres. La integración de estas cámaras quiere decir, la cámara se puede ver en cualquier BMS hoy en día actual en el mercado. Ahora, el plugin, por llamarlo así, o digamos, la integración de toda esta metadata, de toda esta analítica, de todo este filtro que vimos, la tenemos actualmente en Genetec, la tenemos en Milestone y la tenemos en Wave, que es el BMS de Hawa. Entonces, igual, esto va a seguir en desarrollo, se va a seguir agregando más socios estratégicos y, en este caso, es un beneficio que ustedes van a tener porque, repito, muy importante, no tiene un costo de licencia adicional para el usuario. Entonces, eso es muy importante. El procedimiento para el cálculo de almacenamiento en realidad lo diseñamos, pero esto conlleva que no va a haber un cálculo de procesamiento en las analíticas que estamos viendo, ya que hoy en día esta analítica va en la cámara, este procesamiento es en la cámara, por lo tanto, lo único que tendríamos que ocupar no es de calcular el almacenamiento, dependiendo de la compresión que estemos usando, los requerimientos de grabación, las cantidades de día, actividad, digamos, diaria. Entonces, a partir de ahí, haríamos un cálculo de análisis que es servidores. Pero realmente es muy poco en infraestructura lo que ustedes necesitan para llevar a cabo este tipo de analítica y producto. ¿Qué vemos en las analíticas convencionales? Es hoy en día, digamos, lo que ustedes pueden ver actualmente y creo que quizás muchos estemos de acuerdo. Por ejemplo, si queremos hacer un conteo de personas, entonces tenemos que poner la cámara por encima de la persona, digamos, 90 grados hacia abajo, mirando hacia abajo, para poder hacer un conteo, lo que llamo yo, bastante exacto, ¿no? Nada, digamos, 100% en estructura real, pero aquí perdemos mucha imagen. Aquí estamos necesitando una cámara solamente para poder hacer un conteo de personas. Con la serie P de inteligencia artificial, ya realmente para nosotros es, digamos, no es necesario colocar la cámara por encima de la cabeza. Puede ser una cámara a 45 grados, donde ustedes tienen la cobertura total del área. Y ya aquí, como nosotros estamos analizando objetos, vamos a llamarnos humanos objetos, en el caso de una cámara interior, por ejemplo, ya ustedes con una sola cámara pueden detectar todo. El área, cubrir el área, hacer el análisis, digamos, del área, y hacer el análisis forense dentro de esa área que estemos cubriendo con la cámara. Entonces, esto igual, aquí cambiamos mucho en la estructura actual que ustedes pueden ver hoy en día en tecnologías de seguridad. Entonces, aquí, una sola cámara ya me va a poder hacer coteo, me va a poder detectar los rostros de las personas, me va a poder filtrar el género que yo quiero buscar. A lo mejor, digamos, un banco, por poner un ejemplo, la persona entró con una gorra y unos espejuelos, y, digamos, es sospechoso, vamos a decir. Vamos a crear una escena. Aquí ya, entonces, ustedes pueden filtrar. Ah, bueno, la persona entró. Recuerdo que era un hombre. Bueno, vamos a filtrar que era un hombre. Quizás la edad puede que sea en 25, 40 años. Bueno, se filtra por la edad. Y a partir de ahí, entonces, ya ustedes hacen este análisis, pero la cámara vio todo. La cámara no estuvo solamente enfocado en detectar las personas que entran y salen en la escena. Entonces, aquí igual, es menos equipo, un solo equipo capaz de hacer todo, cubrir el área, hacer la detección, y volvemos a la reducción del costo de operación. Esto es muy importante. Esto es muy importante, sobre todo en proyectos de gran magnitud, de cubrir muchas áreas, etc. Entonces, aquí, eso es importante mencionar. En el caso de las licencias para usar en los BMS, digamos, me están haciendo una pregunta que puedo responder rápido. Las licencias que se utilizan en los BMS, por ejemplo, en las licencias de milestone, de YNTC, se pagan. Los BMS tienen costo. Las licencias del BMS nuestro también tienen un costo. Es un costo solamente una vez. No tiene un costo, digamos, de mantenimiento ni de integración. Pero una vez que ya ustedes tengan estos BMS instalados, entonces, cuando se conectan a la cámara nuestra nueva, la serie P, ya ustedes instalan el plugin que se les da. Es un ejecutable que se activa, si en el caso de milestone o YNTC. En el caso de WAVE, ya viene dentro del BMS embebido. No hay que instalar ningún plugin. Y a partir de ahí, ya entonces pueden hacer uso de toda esta tecnología. Entonces, aquí, digamos, a lo que estábamos hablando, a lo que le estaba mencionando, aquí la cámara la tenemos puesta, en este caso, a una escena a unos 45 grados. Estamos cubriendo todo el área. Y, bueno, en este caso en particular que estamos viendo aquí es por un ejemplo de algoritmos que traemos dentro de nuestras cámaras de entradas y salidas donde podemos detectar el nivel de ocupación en un área. Entonces, digamos, personas que entran, salen, podemos filtrarla por cantidades establecidas, digamos, sobre todo en este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día. O sea, nosotros estamos generando y creando mucho tipo de analítica de ocupación, digamos, de distanciamiento social. Entonces, en estos ejemplos que estamos viendo, y aquí ustedes están viendo, bueno, ya la cámara mía no está por encima de la cabeza para poder detectar si entran o salen personas. Entonces, aquí ya esto es un cambio en estructura actual donde realmente vamos a enfocarnos mucho en este tipo de analíticas. Entonces, estas licencias están incluidas también en nuestras cámaras. Esto no tiene costo. Digamos, hay mucha demanda hoy en día en clientes que están necesitando saber cuántas personas entran y salen. Y, digamos, tienen cantidad de personas máximas que pueden estar dentro si queremos mantener una distancia social. Entonces, este tipo de tecnología la podemos utilizar. Nosotros tenemos incluso ya una alianza con un socio estratégico donde ya podemos mostrarle y darle la solución completa. La cámara conectada a un sistema de video visual donde, digamos, pueden tener una entrada, un monitor que le está monitoreando este tipo de mensajes. Pueden salir. Hay tres personas máximas que pueden estar dentro. Hay dos. Entonces, pueden salir o no pueden salir. O no pueden, digamos, en este caso, podemos mantener este tipo de mensajes visuales. Si vas a entrar a un banco y hay 50 personas adentro y no puede haber más de 50, vas a ver este tipo de mensajes donde te dice por favor, espere hasta que salga una persona y puedas entrar. Entonces, este tipo de analítica, nosotros como el equipo de Hangware, nosotros no tenemos costos. Nosotros no cobramos por este tipo de análisis. He visto en el mercado muchas tecnologías actuales que cobran por este tipo de licencias. Y realmente nosotros, de hecho, para nosotros es un enfoque totalmente diferente en el aspecto de que es que esto lo puede hacer la cámara nuestra con su procesamiento sin que ocurra una necesidad de un costo. Es decir, vamos a ofrecerla, vamos a dar este beneficio o este aporte, digamos, a la situación actual que estamos viviendo y ya está listo. Esto ya está listo para venta. Tenemos ya inventario listo para poder mostrar este tipo de tecnología si alguien la necesita. Entonces, en este caso, digamos, este tipo de analítica que estamos viendo en la imagen actual lo podemos hacer con esta serie nuestra, nueva, pero también pueden hacerlo con la serie X nueva de nosotros que tenemos. Entonces, no solamente tiene que ser con este modelo nuevo, sino puede ser también con la serie X que me están preguntando, haciendo preguntas en el chat. Quiero tratar de ir haciendo la presentación y respondiendo todas las preguntas al mismo tiempo para que no deje de responder. Entonces, sí, ahí respondiendo a una de las preguntas que me están haciendo, sí, podemos hacer esto también en la serie X. y insistimos, esto no tiene costo en absoluto para este tipo de analítica que estamos teniendo mucha demanda, ¿no? Entonces, a modo de operación ahora, a lo que le llamamos soluciones de retail, pero puede ser soluciones para bancos, soluciones para centros comerciales, soluciones donde, digamos, ahora, digamos, ustedes necesitan tener un control de todo lo que ocurre, todas las personas que entran, quieren filtrar cuáles son mis visitantes, qué categorías entran. En el caso, me están haciendo una pregunta de un cliente que tiene una XNB 680R, sí, va a funcionar este algoritmo de distanciamiento, digamos, de monitoreo. Cada uno, digamos, dependiendo de su región, contactan a su comercial a través de nuestros distribuidores en la región, podemos enviar propuestas y a integradores, digamos, que puedan ser capaces de llevar a cabo el esquema. Entonces, este tipo de solución, lo que llamamos solución de retail, ahora ustedes tienen una posibilidad, imagínense situaciones o clientes donde tengan múltiples sitios, digamos, donde, bueno, tengo 10 sitios y yo necesito controlar o yo necesito saber cuál es mi actividad dentro de cada uno de esos sitios que yo tengo. Ahora, con nuestra interfase, digamos, con esta interfase de retail insight, es un software, es licenciado, ustedes pueden conectar todos los dispositivos que tengan en cada uno de estos sitios y a partir de ahí, entonces, ustedes pueden hacer un análisis. Yo puedo detectar entrada y salida, hacer mapas de calor. En la serie nueva, en la serie P, Wiseman 7, nosotros entonces ahora podemos filtrar dentro de esta aplicación de retail insight cuántas personas, niños, personas adultas, mujeres, hombres, entran por día, por hora. Pueden saber, digamos, ahora todo lo que es áreas centradas o mapas de calor por área. También tienen ese tipo de filtro. Entonces, con la solución de retail insight, esto es un software que realmente toma toda la información que tenemos en la metadata en nuestras cámaras y la visualiza en una interfase gráfica. Ese vendría siendo el concepto. Y, digamos, hay mucha demanda también para este tipo de usuario que requiere ahora ver una interfase gráfica que quiero saber cuántas personas tengo actualmente dentro de mi local, por poner un ejemplo. Entonces, este tipo de software y solución, igual, ya lo tenemos listo para el mercado y puede ser de mucho provecho para todo, digamos, este tipo de instalaciones. En nuestras cámaras nuevas, en la serie P, ustedes también tienen dos canales de video. Esto no quiere decir que para algún BMS ustedes necesitan dos licencias. No. Es una sola licencia por cámara nuestra. Sin embargo, nosotros agregamos un canal de video dentro de la cámara, que es un canal de video de Zoom automático digital, por ponerlo así, o una PTZ digital, por poner el ejemplo. En este caso, el primer video, o el canal 1, es el canal 1 que tienen en la izquierda, digamos, la imagen abierta, completa, digamos, de la cámara con su máxima resolución. Y el canal 2 es una PTZ que cuando detecta este tipo de eventos, personas, en este caso vehículos, automáticamente se activa y empieza a hacer un Zoom digital. Esto es bueno, esto es bueno cuando tienes sistemas con muchas cámaras, donde estás detectando muchos objetos, muchas personas. El operador, en cierta manera, no puede hacer este Zoom que estamos haciendo nosotros aquí digitalmente. ¿Por qué? Porque son, digamos, muchas cámaras, muchos eventos, entonces se pasa, ¿no? Son eventos que es difícil poder detectar o monitorear. Para eso está la cámara. La cámara es capaz de sí hacer este análisis automáticamente y, digamos, puede ser grabado si lo quieren grabar o simplemente graban el canal 1 y después, dentro de esa grabación, podemos hacer este Zoom digital donde podemos analizar el evento. Pero bueno, es una función adicional que creemos que es importante sobre todo para operadores de sistemas donde requieren, digamos, tienen 100, 200 cámaras visualizando al mismo tiempo y todos sabemos que después de 10 minutos, yo diría menos, pero vamos a decir después de 10 minutos, el operador no puede ver nada. No puede detectar algún evento en esas 100 cámaras porque como humano nos va a ser imposible. entonces este tipo de estructura nosotros podemos aplicarla en estas nuevas cámaras con esta salida de video. Nosotros incluimos una salida de corriente de 12 volt DC donde ustedes les pueden entonces agregar ahora sensores, detectores que ustedes quieran trabajar, algún dispositivo adicional que quieran agregar a la cámara pueden conectarlo directamente. Entonces ya esto hace que también la cámara ustedes no necesiten correr otro cable de instalación para poder conectar digamos una luz en caso de detección de movimiento enciende la luz. Aquí digamos ya dentro de la cámara ustedes conectan el dispositivo que quieran trabajar y automáticamente ya le da la corriente que necesita ese dispositivo adicional. Entonces esto también es importante porque eso les va a ayudar a ustedes en costo y en operación. Ya hablando un poquito de los modelos específicos son los modelos DOMO que tenemos estas son unas características técnicas de la cámara todas vienen con la clasificación que hablamos con la detección la clasificación de objetos los atributos de los best shaft que vimos que era todo lo que es referente a filtrar la imagen basado por sector digamos por segmento de objetos se va a integrar en retail insight ya esto viene integrada la cámara directamente con el módulo para instalar en retail insight y estas son digamos una de las especificaciones técnicas que trabajamos en la cámara tenemos tenemos entonces los modelos que son antivandálicos para situaciones donde ustedes quieren instalar la cámara exterior físicamente digamos desde el punto de vista de hardware dentro es lo mismo simplemente cambiamos los modelos en el caso de digamos por depende de la instalación que estemos trabajando en el caso de las cámaras fuller las trabajamos también con NEMA 4X para un tema de digamos de ambientes más corrosivos ambientes donde se requiere mucho más protección en el modelo y bueno igual todas vienen con su ranura para grabar localmente en la cámara tienen su salida de 12 volt DC tienen entradas de alarma salida audio entrada y salida la estructura modular esto creo que se pudiera trabajar en otra presentación pero la estructura modular nuestra no sé si la conocen es una estructura que la cámara viene digamos separada por componentes vamos a ir un poquito hacia atrás en el caso por ejemplo la cámara domo por poner un ejemplo nosotros vendemos esta estructura filtrada por digamos por segmento y es a lo que le llamamos la estructura modular que no es más que el housing de la cámara viene separado el core o digamos el bloque o el módulo de la cámara que es todo adentro la conexión la tarjeta el video el lente todo lo que vemos dentro de la cámara viene por separado entonces cuando ustedes instalan esta cámara ponen el housing conectan el cable es simplemente ya llegar con este core dentro y se pega un magneto que tenemos dentro de la cámara y automáticamente ya ya instalaron la cámara entonces es muy fácil la instalación no hay manera de que se rompa la cámara durante la instalación o que se la roben ustedes pueden tener digamos una instalación hecha solamente la carcasa el housing digamos de las cámaras configurar estos módulos dentro en otro local más seguro y ya llegar al lugar ya con la cámara configurada conectarla y listo la cámara ya está instalada entonces es lo que le llamamos la estructura modular para la fácil instalación en el caso también tenemos una estructura de cámara box que la podemos ajustar a housing específicos que se requieran digamos este tipo de cámara también la tenemos disponible es decir tipo box tipo domo y tipo bala en el caso de los accesorios contamos prácticamente con una variedad digamos estándar a lo que ustedes necesitan en el caso montaje de pared montaje en el poste en las esquinas tenemos los housing es decir básicamente contamos con todos los accesorios necesarios para para la cámara y hasta ahí llega la presentación del día de hoy esto era una introducción breve de la serie P nueva vamos a digamos si tienen alguna pregunta en el caso estoy contestando algunas de las preguntas que tengo me están preguntando me están preguntando si la analítica permite contar vehículos si nosotros tenemos dentro de estas series el analítico de conteo podemos contar entrada y salida varias líneas diferentes líneas recuerden que ahora la línea no necesariamente la cámara a 90 grados y abajo para trazar la línea ahora nosotros podemos tener una cámara a 45 grados y trazar diferentes líneas y hacer conteo de las mismas entonces si respondiendo a la pregunta si podemos contar vehículos en el la las virtudes me están preguntando cuáles son las virtudes principales diferencias de la serie P con la serie X en general en otras marcas me hacen una pregunta referente a bueno la serie P la diferencia de la serie X la serie X es una serie para nosotros muy sólida cuenta con todos estos algoritmos digamos vamos a decir tradicional ya incluido en la cámara en la serie P lo que estamos agregando es una inteligencia un poco más avanzada con el chipset nuevo que es el Wisenet 7 en la serie X ustedes ven el Wisenet 5 que es la serie anterior con esta serie nueva lo que estamos es avanzando más y abriendo más el camino a que sea un dispositivo más autónomo y lo suficientemente inteligente para poder mejorar más la seguridad que al final es el objetivo de tener un dispositivo de este digamos en este caso a lo que respecta a la seguridad entonces eso viene siendo la gran diferencia es decir la serie P tiene una mayor capacidad de procesamiento una mayor capacidad de aprendizaje en la cámara con la tecnología de BestShot podemos trabajar y en general con otras marcas la gran diferencia que yo estoy viendo o que quizás vemos en esta serie es que nosotros si bien aumentamos mucho la capacidad del procesamiento en el hardware estamos dando el beneficio del software o el beneficio de la metadata sin ofrecer un costo adicional porque ya digamos tenemos la capacidad con el hardware actual que tenemos en esta serie poder llevar a cabo este tipo de analítica y consideramos que para nosotros eso es un valor agregado entonces esa viene siendo una gran diferencia versus otras marcas estamos abiertos quizás otras marcas ofrecen unas tecnologías muy similares que las hay en el mercado las hay pero la estructura es muy cerrada entonces obligas a un cliente a tener que usar una estructura cerrada y no es la visión de hardware nosotros consideramos que esto es mientras más podamos abrirnos a socios estratégicos a soluciones importantes y estratégicas creo que es la manera de ir y es la manera digamos más saludable y más fácil también para el cliente porque no está cerrado a una sola solución nosotros estamos poniendo el hardware y sin embargo el software es abierto a que ustedes lo puedan tener en cualquier otra plataforma de su interés digamos no los forzamos a que usen un software específico una tecnología específica si bien hay preguntas digamos que quieren conocer más de la solución de Hanwa esta presentación exclusiva yo estaría muy contento de dar otras presentaciones más específicas de la tecnología de hacia dónde vamos dónde estamos hoy por hoy a nivel mundial como solución como el grupo de Hanwa para hacer un resumen muy rápido tenemos una línea de productos muy avanzada tenemos una serie que va desde lo más básico hasta lo más complejo Hanwa está en este momento enfocado mucho en desarrollo en crear más soluciones más analítica más inteligencia digamos hacer el equipo más inteligente artificialmente claro y creo que hacia ahí es hacia donde estamos dirigiendo todas las fuerzas y creo que hoy por hoy estamos muy bien avalados a nivel mundial y creo que es una solución muy sólida y digamos que va en constante desarrollo entonces hay muchas presentaciones siempre traten de registrarse en nuestro forum correo marketing aparte mercadeo ahí digamos se mandan constantemente muchos correos de soluciones con gusto podemos a todo el que esté interesado si quieren saber más de la solución de todos los productos que ofrecemos tenemos oficinas en prácticamente toda Latinoamérica tenemos oficinas en México oficinas en Perú oficinas en Colombia en Brasil en Chile cubrimos toda la región y realmente estamos muy dispuestos a trabajar con cada uno de ustedes en cualquier necesidad que tengan en referencia a lo que es tecnología aquí me hacen preguntas por ejemplo porcentaje de anchos de banda con los analíticos aquí digamos los anchos de banda dependiendo la compresión que estemos trabajando estas cámaras son H.265 dependiendo la resolución en 4K ustedes el ancho de banda va a variar un poco calculen una cámara digamos el ancho de banda a una resolución 4K podemos estar trabajando digamos entre 10 megabits por segundo 12 manteniendo una calidad muy buena de la imagen y aquí digamos la metadata es prácticamente nada en consumo de ancho de banda una vez que nosotros hacemos el análisis y el filtrado enviar eso al BMS prácticamente es nada por eso es que no necesitan más procesamiento a nivel de servidores y eso es muy importante que conozcan que todo este análisis va dentro de la cámara entonces creo que es todo por el momento estamos justo en tiempo eran 45 minutos así que creo que terminamos bien en los 45 minutos a todos los participantes muchísimas gracias vamos a ir haciendo más presentaciones mostrando más tecnología y hasta el momento creo que dejamos por terminada la charla la presentación de hoy a todos nuevamente muchas gracias y cualquier duda por favor nos escriben y estamos en contacto con cada uno de ustedes que pasen buen día y estar todos a salvo durante este tiempo difícil que estamos pasando todos muchísimas gracias gracias